Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, durante los últimos años ha centrado buena parte de sus esfuerzos en viajar e investigar los enigmas del pasado y misterios históricos supuestamente nunca aclarados por los estudiosos más ortodoxos. Sus novelas tienen como propósito resolver misterios históricos basándose en documentación e investigaciones de campo, centrándose sobre todo también en misterios de la historia que, según nos revela nuestro invitado, llevan siglos aguardando ser desvelados. Es el primer escritor español que ha entrado en el top ten de la lista de los más vendidos en Estados Unidos, elaborada por el New York Times. En 2006 lo consiguió con la obra La Cena Secreta, alcanzando el número 6. Esta novela se ha editado en 42 países y lleva vendidos más de 3 millones de ejemplares. La Dama Azul, Las Puertas Templarias, El Secreto Egipcio de Napoleón, La Cena Secreta, El Ángel Perdido, El Maestro del Prado, La Pirámide Inmortal, dentro de lo que podríamos decir las novelas y con ensayos como Roswell, Secreto de Estado, La España Extraña, En Busca de la Edad de Oro o La Ruta Prohibida y otros Anigmas de la Historia, se ha canonizado ya para los restos. Mi querido Javier Sierra, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Agustín? Qué potencia de voz, por Dios. Qué barbaridad. Oye, has desayunado bien esta mañana, ¿no, Javi? Bueno, lo que tengo es mucho trabajo encima. Salgo ahora en unos minutos de viaje hacia Portugal, a Fátima, donde tengo varias entrevistas y encuentros relacionados con las apariciones de hace 100 años en ese lugar. Y, claro, uno cuando tiene algo que hacer de ese calibre, pues se anima mucho. Ya. Oye, ¿cuántos misterios quedan por resolver, Javi? Bueno, quedan muchos. Es verdad que a medida que avanza el conocimiento y la tecnología y nuestro saber, pues van cayendo unos cuantos. Pero cuanto más uno aprende del universo en el que vive, más sorpresas se lleva de lo mucho que le queda por conocer, ¿no? Mira, en el campo de la astrofísica, por ejemplo, yo creo que es el paradigma de esto, ¿no? Hasta hace unos años, si tú lo recuerdas bien, hace 15 años, 20 nomás, la idea de que pudiera haber otros planetas orbitando otras estrellas era una quimera, ¿no? Y hoy ya sabemos, gracias a los avances científicos, que hay muchos más planetas que estrellas en el universo, muchos más. Y que las posibilidades, por supuesto, de que exista vida parecida a la nuestra, vida inteligente, incluso parecida a la nuestra, pues se multiplican exponencialmente. Pero eso ha cambiado gracias a la tecnología. Claro. Lo cual no quiere decir que esos descubrimientos de nuevos planetas no estén abriendo ya, de hecho están sobre la mesa de los científicos, muchísimos otros interrogantes. Claro. Javier, desde el 95, desde ese caso Roswell, que por cierto no sé si ha habido alguna novedad al respecto. Bueno, cada cierto tiempo salen novedades, pero claro, se han cumplido 70 años de aquel incidente. Las novedades que llegan son de carácter muy secundario. Los testigos principales han fallecido todos. Ya no queda, digamos, ninguna fuente de primera mano que investigar. Y lo que salen es un papel allá, una referencia en un documento oficial más allá, pero no hay mucha más información. Ni tampoco, fíjate qué curioso, en las últimas administraciones de la Casa Blanca, tampoco hay como mucha voluntad de aclarar lo que sucedió. El último presidente que se implicó personalmente en reclamar información sobre este asunto fue Bill Clinton. Y Clinton llegó bastante lejos, porque exigió que se desvelaran, se desclasificaran los informes relacionados con aquel incidente. Y descubrió, gracias al Tribunal de Cuentas, que muchos de los dosieres que él pretendía desclasificar habían sido destruidos por orden de alguien que no había firmado los documentos de destrucción hacía más o menos unos 40 años. Así que, bueno, hay bastantes incógnitas en torno a este asunto. Claro. Javi, ¿a qué atribuyes tú que haya tanto misterio en torno al tema extraterrestre? Hoy, por ejemplo, veíamos una noticia que subías tú. Las cuevas gallegas guardan claves para la búsqueda de vida extraterrestre. Se habla mucho, pero parece que no se avanza demasiado, ¿no? Porque hay gente, hay opiniones muy diversas. Hay gente que dice que ya llevan muchos años aquí, otros que incluso fueron ellos los que sembraron la semilla de la vida en la Tierra, etcétera, etcétera. Pero parece que la cosa no acaba de ser concluyente. Bueno, yo creo que aquí hay como dos divisiones, ¿no? Dos campos de juego. Uno es el asunto de la vida extraterrestre, sin más, es decir, sin apellidos, que es a lo que hace alusión esa noticia que hoy publica La Voz de Galicia sobre la utilización del subsuelo de esa comunidad autónoma de algunos lugares particulares de ese subsuelo para poder hacer investigación sobre extremófilos, es decir, formas de vida que son capaces de vivir sin aire, sin agua, sin las condiciones básicas que nosotros creemos que son necesarias para la vida. Esa es una división y en eso, bueno, pues hay curiosidad, hay apertura, hay intercambio de datos, en fin, no hay mucho conflicto. La otra cuestión es la de la vida inteligente extraterrestre, ¿no? Esa diferenciación, si me permites, es la que hacía Carl Sagan en la serie Cosmos, ¿no? Claro, claro. Vida puede haber, mucha vida, pero inteligente es otra historia. Claro. En el caso de la inteligencia, fíjate, hay dos factores a tener en cuenta, ¿no? Que son muy simples, pero que muchas veces no meditamos suficientemente sobre ellos, que son el tiempo y el espacio. El espacio es claro, es decir, hay enormes distancias entre esos hipotéticos planetas habitados por una civilización y nosotros. tan enormes que, fíjate, tú recordarás, por ejemplo, las sondas Voyager que se enviaron en los 70 por parte de los Estados Unidos, que llevaban incluso un disco de oro con sonidos de la Tierra dirigidos a un hipotético, en fin, encuentro alienígena, ¿no? Bueno, pues esas sondas acaban de escaparse de la influencia del sistema solar y fueron mandadas en los 70, o sea, para que te hagas una idea de las distancias, ¿no? Pero el otro factor que es muy interesante es el factor tiempo. Una civilización más o menos próspera, feliz, puede aguantar en la superficie de un planeta, calculan los expertos más optimistas, un máximo de 10.000 años. Dicen un máximo porque los planetas, y hoy lo estamos viendo en la Tierra, están sometidos también a caprichos climatológicos, a circunstancias que no son necesariamente de responsabilidad de la propia civilización, pero que pueden acabar con ella. Nuestro famoso cambio climático. Exacto, exacto. Bueno, pues calculan que una civilización puede más o menos florecer durante unos 10.000 años. Que coincidan en el mismo periodo de tiempo de esos hipotéticos 10.000 años dos civilizaciones lo suficientemente desarrolladas como para saludarse, pues reduce las probabilidades mucho, ¿no? Pero claro, esto es teniendo una visión del universo... Humana. Yo te diría que, claro, humana, efectivamente, humana y muy provinciana en el sentido de la estamos analizando con lo que sabemos de nuestra tecnología y de nuestro saber, pero es que puede que haya muchas otras cosas que no sepamos. De hecho, las hay. Claro. Otros medios de traslado de materia de un punto al otro del universo. Los famosos agujeros de gusano, ¿no?, que también podrían estar ahí. Efectivamente, eso sería una de las puertas de investigación a ese respecto. Perfecto. Fíjate que yo en estos últimos años he tenido la suerte de poder asistir a algunas reuniones internacionales de astrofísicos de gran nivel, de científicos, bueno, de la talla de Stephen Hawking o de otros, y haber podido conversar con algunos de ellos. Qué suerte tienes, puñetero. Sí, pero fíjate, me sorprende porque cuando hablas con ellos en estos términos, las conversaciones parecen sacadas de un libro de ciencia ficción. Esa gente está abierta a que esto pase. Saben que el universo, como decía un famoso bioquímico inglés, no solo es más fantástico de lo que imaginamos, sino mucho más fantástico de lo que jamás llegaremos a imaginar. Y ahí está la clave de este asunto. Javi, y ya para terminar, que sabemos que estás de viaje, no en el Voyager, pero yo creo que te gustaría, a lo mejor no estar ahí. Yo recuerdo una serie que hacían en los años 70 que se llamaba Perdidos en el Espacio, que era una serie de astronautas muy de los años 70, ¿no? Pero bueno, que estaban por ahí y les iban pasando cosas por el espacio. Pero bueno, cuéntanos un poco en qué estás trabajando, hasta donde puedas. Bueno, pues mira, en estos momentos tengo dos grandes proyectos encima de la mesa. Uno es la conclusión de una novela en la que llevo trabajando ya tres años. Estoy ya, bueno, cerca, cerca de darle el punto final y de que se publique. Yo, no sé, calculo que igual a finales de este año o primeros del 18 la podremos disfrutar, pero no te puedo decir todavía de qué va. Aunque está conectada con una pregunta que yo me echo siempre y es una pregunta quizá un poco más filosófica que en otras de mis libros, que es la de ¿de dónde vienen las ideas? O sea, ese chispazo que de repente a veces uno tiene, creativo, maravilloso, de gran alcance, ¿eso de dónde viene? ¿Es nuestro? ¿Lo captamos como si fuéramos una emisora de radio? En fin, ahí está la cosa. Buena reflexión. Sí, bueno, pues ese es un poco el, digamos, el motor de este trabajo. Y el otro proyecto que tengo ahora mismo encima y por el que estoy viajando en estos días es una serie de documentales que estoy preparando para Movistar Plus, para Canal Cero, que se va a titular, también te va a gustar la cita, ¿no? Se va a titular Hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Claro. Bueno, pues en esa serie quiero repasar algunos de los grandes enigmas de la historia que a mí me han ocupado y preocupado desde niño, pero quiero contarlo desde una perspectiva muy personal. Incluso, fíjate, va a haber una novedad en esta serie, va a haber grandes recreaciones cinematográficas para algunos de estos incidentes, pero es que incluso voy a recrear a ese Javier Sierra niño, cuando tenía 10, 11 años, que, bueno, que empezaba a hacerse estas grandes preguntas y que al final terminó, pues, donde está ahora, ¿no? Investigándolas y persiguiéndolas. O sea, que va a ser un, va a ser una serie muy personal. Casi, casi autobiográfica, ¿no? Un poco con el hilo conductor de tu vida. En parte sí, porque, bueno, tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años ya y sabes que desde que era un niño estaba metido en estas cuestiones, de las que no me he apartado nunca. Y, bueno, creo que eso también puede servir como buen hilo conductor para esta serie y para acercar estas inquietudes a las nuevas generaciones. A mí me gustaría mucho, mucho, que esta serie fuera vista por niños. Creo que... O sea, con un carácter divulgativo. Sin duda. Divulgativo y... Pedagógico. Exacto. Y de sembrar inquietud. Yo te diría una cosa, Agustín. Gracias a esto, a estos temas y a los que he estado tantos años, yo he aprendido mucho. Es decir, mi acceso a la cultura ha sido mayor gracias a esto. Uno se preocupa, de repente, no sé, de los moáis de la isla de Pascua, porque ha leído en Bondániken que aquello lo habían colocado allí extraterrestres. Aunque Bondániken se equivocara, gracias a eso yo he aprendido mucho sobre la arqueología de la isla de Pascua, ¿no? Bueno, pues ese es el espíritu de esta serie y lo que a mí me gustaría transmitir. Lo importante, si me permites, Javier, es sembrar la semilla de la curiosidad, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y fíjate que en esta época quizá más importante que nunca, porque creemos que lo tenemos todo al alcance de la mano, gracias a Internet, a las tecnologías, en fin, a lo que nos rodea, y que no es necesario buscar demasiado. Se nos está matando el hambre de buscar. Y yo lo que quiero es despertarla. Claro. Pues ahí quedó para la historia la otra ciencia, amigo mío. Ahí quedó en los años 86 y 87. Lástima que no lo podamos hacer ahora, ¿verdad? Bueno, nunca se sabe. Tú sigues en ese camino, pero bueno, y yo también modestamente, pero bueno, ahí estamos. Pues Javier Serra ha sido un placer tremendo. Ya tengo muchísimas ganas de ver esa serie de documentales. Ya estás preparando para Movistar Canal Cero. Y gracias de nuevo por haber estado aquí en Cosas de Ibiza. Un placer, Agustín. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y feliz viaje, amigo mío. Gracias. Cosas de Ibiza, con Agustín Prades.